Top 10 películas de Hilary Swank, ofrecido por rankingdepelículas.com En la décima posición encontramos la película, El núcleo, de 2003. En el puesto número 9, tenemos la película, La dahlia negra, de 2006. En el número 8, Prueba de Fe, la película de 2007. En la séptima posición encontramos la película, Insomnio, de 2002. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al, Premonición, la película de 2000. LLegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al, El nuevo Karate Kid de 1994. En el puesto número 4, tenemos la película, Diarios de la calle, de 2007. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al, Postdata te quiero, el filme estrenado en 2007. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película, Boys Don't Cry, de 1999. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, Million Dollar Baby, la película estrenada en 2004. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayutarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima!